pero está yendo mucho más lento de lo que en un principio se tenía pensado bueno, se dicen muchas cosas a los mediadores inteligentes conocer los hábitos de los clientes ofrecer servicios diferenciados pesados en tarifas flexibles para eso tienen que existir las tarifas flexibles apalancar la eficiencia energética sin duda porque nos permiten conocer los hábitos de los clientes y entender mucho mejor lo que está ocurriendo allí incluso gestionar a través de domótica lo mismo es requisito para la movilidad eléctrica pretendo demostrar un par de láminas más allá que estos son más bien buenos deseos mejorar la tensión en contingencia ya que se podrá visibilizar completamente la red de baja tensión en mi opinión esto es a final de una larga cadena porque como traté de establecer en un principio con pocas medidas a nivel de media tensión que se obtienen a través de sistemas cada o simplemente de colocar medidores ligados a la red de media tensión se alcanza el 80 acaso el 90% de este objetivo sin tener que conectar millones de medidores inteligentes entonces si bien es cierto esto es cierto es un complemento no es un beneficio que está fuertemente apalancando la instalación de medidas reducir los niveles de pérdidas no técnicas si de alguna manera si y reducir los costos transaccionales también tecnologías las tecnologías ustedes saben que son básicamente tres acá el modelo es conocido un como se llama un medidor que es capaz de leer almacenar y de comunicarse en forma bilateral concentradores locales por decirlo de nodales y un concentrador central que es como un modelo conceptual tres tecnologías y en nuestro país las compañías más grandes en principio partieron por este lado por el lado del PLC y yo diría que en la en la práctica se está yendo a un híbrido entre esto y esto ¿por qué? porque no todas las redes lo permiten bien y porque al final de cuentas el costo en esta tecnología ha bajado notablemente y se ha incrementado efectivamente la seguridad y por lo tanto lo más probable es que esta sea la que se esté quedando en el futuro en vez de radiofrecuencia a largo alcance yo diría que en el país no ha aprendido eso es algo más y sobre la forma de la información que esto es muy importante se bateó durante mucho tiempo en el país yo puse acá solamente dos ejemplos extremos para luego posicionar lo que está ocurriendo en Chile en España las empresas distribuidoras son las encargadas de instalar los medidores y son los propietarios los mismos los sistemas de telecomunicaciones de gestionar los datos y de entregar los datos al comercializador y hasta el año 2019 que es cuando hice esta lámina estaban en tránsito hacia una plataforma integral de fácil acceso a los usuarios eso significaba que en ese momento se estaría de alguna forma intentando abandonar el que el distribuidor en sí haga toda la toda la gestión completa incluso del manejo de información es la donde normalmente hay más susticacia respecto a que si la compañía no va a ejercer su posición dominante allí el otro extremo en el reino unido cierto donde existe la DCC que es una empresa dedicada a no eléctrica que hace todos los servicios que son necesarios para tomar las lecturas de los medidores llevarlos hacia un sistema gestionar los datos y entregar los datos a quien corresponda en nuestro país el modelo inicial está siendo este pero sin duda cuando uno lee lo que está escrito en las normas y en los reglamentos nosotros tenemos escritos que vamos a transitar hacia acá lo que no podemos decir es cuándo ni cómo pero sí lo que está en desarrollo son todos estos sistemas las compañías eléctricas están obligadas al día de hoy para instalar una cierta cantidad de medidores y tienen que instalar los sistemas que les permiten hacer lo que se llama el sistema de monitoreo y de control donde a partir de los medidores uno está gestionando parte de las lecturas y por lo menos sin duda está gestionando la calidad de servicio que se puede obtener a través de esta información y luego tener la responsabilidad de entregar a quien corresponda la autoridad u otros competidores por suministro y de eventuales comercializadores en el sistema de distribución que la compañía eléctrica tenga la obligación de entregarlo la movilidad eléctrica aquí voy a ir mucho más rápido la movilidad eléctrica dos dimensiones el transporte público que está acá el transporte privado que lo puse en automóviles pequeños y las preguntas que hay que resolver son varias ¿se requiere más generación? ¿es necesario ampliar los sistemas de distribución? ¿sirven los sistemas de almacenamiento de energía y etcétera? ¿qué pasa con la capacidad de las redes ¿qué ocurre con la red de baja tensión? ¿qué ocurre con los empalmes? una serie de preguntas que las cuales la mayoría tienen una respuesta al día de hoy en Chile y hay ciertas cosas que aún no han ocurrido para entender un poquito el impacto de la movilidad eléctrica de vehículos que no sean transporte público esto lo escribí el año pasado por un seminario yo hice un ejercicio con un automóvil con un automóvil que a final de cuentas es un auto igual al que yo tengo que es un auto de tamaño mediano y saqué los datos de un Nissan Leaf que está acá y puse estos parámetros 147 HP una energía 40 kWh una autonomía de 300 km y una recarga cada 3 días y esta es la demanda del sistema eléctrico nacional en 2019 esa es la demanda máxima esa es la energía del año esa es la energía diaria y simplemente hice los cálculos de cargar un conjunto de vehículos simultáneamente y puse la potencia la relación de esta potencia en relación a la máxima la energía que yo necesito para cargar esta cantidad de vehículos y así sumo y sigo y en rojo puse dos cifras una que dice 25.000 y una que dice 100.000 100.000 si ustedes se dan cuenta es similar a la demanda máxima del sistema entonces nadie en su sano juicio puede hacer algo algo así sin pensar en duplicar la demanda de la red eso no se puede hacer y segundo acá abajo en la escala es la cantidad de vehículos que hay acá en Chile entonces si uno dice si yo cargo 5 millones de vehículos simultáneamente necesito 548 gigawatts de potencia instalada eso es irreal entonces este simple cálculo refleja varias cosas refleja cuáles son las estrategias que yo tengo que seguir para no hacer cosas irracionales como esto que estoy mostrando acá en rojo en la segunda en la segunda film esto que está acá es la curva de carga diaria del sistema eléctrico la energía que está allí esa área es este valor que está acá la diferencia entre el valle y este peak son 2800 megawatts y entonces ¿qué es lo que hice? yo con esto encontré ¿cuántos autos yo puedo recargar en las horas de valle sin aumentar la demanda máxima del sistema? y en nuestro país cabrían el día de mañana por la mañana si es que soy capaz de resolver de dónde voy a sacar esta energía 25.000 autos en forma simultánea la energía que se almacena en estas horas de valle es más allá que la que se necesita para cargar esta cantidad de autos entonces haciendo otros tipos de cálculo uno dice que yo puedo recolectar energía durante las horas de sol por ejemplo si esto fuera energía fotovoltaica para cargar entre 81.000 y 300.000 autos sin sobrepasar la demanda máxima pero yo tengo que ser inteligente en resolver cómo voy a cargar esos vehículos acá está el ejemplo que demuestra eso mismo que es puse la potencia demandada por la cantidad de vehículos y 100% simultaneidad hasta llegar hasta 10% entonces si yo mantengo esta cifra como constante uno puede darse cuenta que uno puede llegar hasta un cuarto millón de vehículos si es que cargo solamente el 10% de ellos en una sola jornada ¿ya? y entonces y entonces aquí la 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 conclusión es más sí señor profe lo que pasa es que ya nos estamos quedando corto de tiempo no sé si cuatro o dos minuticos más sí cinco minutos más y lo termino ya muchas gracias muchas gracias disculpen que me haya tomado más tiempo es necesario lo que yo quiero decir acá es que el problema de fondo es que yo tengo que atacar más bien la simultaneidad que que nada y ese es el driver más importante no voy a saltar esto en función del tiempo solo para decir que en nuestro país la existencia de distintos empalmes ya está normada la superintendencia electricidad de combustible publicó las normas hizo una copia de normas de España y de la IEC y en el fondo en la página web de la superintendencia uno puede encontrar estos tres estos cuatro tipos de empalme el empalme del adin a la pared del estacionamiento de la casa conectado al empalme el medidor que uno tiene en la casa finalmente el aquel y ese es de 3,5 kilowatt el de 7 kilowatt la compañía eléctrica está facultada para entregarle a uno dos empalmes en un mismo domicilio antes la ley eléctrica lo que decía era que la deuda eléctrica tiene que erradicarse en un domicilio y por eso que se pensaba en un empalme un domicilio pero bueno si en el mismo domicilio ahora van a haber dos usos basta con erradicar ese otro medidor y ponerlo en forma dedicada a eso después están los empalmes necesarios para las redes públicas y finalmente para lo que se llaman acá las electrolineras que es similar a la estación de servicio y todo esto está publicado a través de normas también lo voy a saltar marco regulatorio y con esto voy a ocupar los dos o tres minutos que me van quedando el negocio tradicional acá en Chile es la autoridad de fijar las tarifas traducibles en valor agregado distribución peaje a final de cuenta y la autoridad es la encargada de definir las tarifas de suministro electricidad y además licita la contratación de energía para suministro a cliente regulado y hoy día existe cierta flexibilidad para emigrar de cliente libre a cliente regulado o sea de cliente regulado a cliente libre al revés y en el nuevo escenario casi todo esto empieza a crujir y el servicio de transporte de energía para generadores y comercializadores cobra importancia el arbitraje de costo-suministro que apalanca la comercialización de energía por otros actores también es una realidad la necesidad de servicios complementarios prestados por generadores y almacenadores y almacenamiento del sistema de distribución también una necesidad y una realidad esto no está totalmente desarrollado sino que hay mesas de trabajo en el ministerio donde está dedicado esto están los servicios de operación de redes con generación de almacenamiento que eso es un dato y al final de cuentas y voy concluyendo con esto la nueva visión del negocio es que tiene que tener el transporte en distribución como algo explícito y separado de la comercialización de energía y servicios la operación de la red tiene que ser un tema resuelto para que haya múltiples actores confluyendo a ellas la medición y monitoreo y control de transacciones comerciales es fundamental si es que van a haber distintos actores interactuando con los clientes en sus distintas formas y la protección de la información es algo clave y para que eso pueda ocurrir y con esto estas serían las dos últimas láminas en el corto plazo hay que liberar el mercado eso significa que la ley debe asegurar roles excluyentes para distribución y comercialización bajar el límite de cliente libre hoy día están 500 kilowatts las ESCO o las asociaciones acá en Chile están pidiendo que esto se lleve ojalá a cero lo más rápido posible y hay que introducir la flexibilidad tarifaria desde un punto de vista de que no sea la autoridad la que define los tipos de tarifas en el mediano plazo y es una particularidad del país resolver el problema de contrato de suministro para clientes regulados por lo que ya dije y en el largo plazo algo que ya está ocurriendo en Singapur así que no tenemos que ser muy creativos que hay que abolir las tarifas definidas por la autoridad y que esas tarifas las determinen los comercializadores en el caso de Singapur ustedes saben que se vende energía a costo marginal obtenida del mercado mayorista directamente en los domicilios ¿sí? desde el punto de vista de la distribución se mantiene la característica de monopolio de la red y de infraestructura durante ese tiempo el único responsable de la calidad de servicio debe ser el distribuidor no importa que haya comercializadores pero en la medida que los comercializadores introduzcan los elementos que yo ya dije la calidad de servicio puede ser ofertada por un comercializador o un cliente final independiente de la calidad de la infraestructura de la red ¿sí? la comercialización también lo he comentado el sistema monitoreo y con esto es la última lámina el distribuidor desarrolla los sistemas necesarios el distribuidor mide, almacena protege la información y el nuevo actor independiente se hace cargo de parte importante de estas tareas conforme se haga la licitación que habilita la existencia de dicho actor eso sería señores muchas gracias muchas gracias Pedro por su intervención muy interesante la temática desafortunadamente el tiempo se nos angustó hubiese querido quitar un poco más en detalle lo que me tenía para presentarnos lo que tenía para presentarnos ahorita tendríamos entonces que seguir inmediatamente con la parte del webinar que corresponde precisamente a la presentación de la revisión en el programa de la planificación gestión de proyectos de microrex en el mundo voy a aceptar la presentación de los ingenieros pero interviene primero el ingeniero Dani Mauricio López él es doctor en ingeniería de la la universidad del valle adelante doctor ya muchas gracias Wilfredo muy amable gracias también a a a a por la por la invitación por abrir este espacio al ingeniero Pedro Miquel Durán por presentarnos este panorama que si bien es muy interesante pues también nos deja muchas muchas interrogantes comentarles que que desde el lado de la investigación que es el lado que nosotros pues representamos en las cosas también están están por hacerse hay mucho mucho trabajo y mucha de la tecnología que que digamos haría completa esta transformación de la red eléctrica tradicional en una red inteligente porque hacia allá nos encaminamos pues está en proceso de investigación y desarrollo no está no está terminada me gustaría me gustaría me gustaría comenzar pues agradeciéndoles por participar de este webinar contarles que que este trabajo que presentamos hoy que es un reporte técnico de la mesa 6.3 el propósito de la mesa 6.3 como lo mencionaba Wilfredo es planificación y gestión de micro redes en particular ha sido un esfuerzo mancomunado de varios desde varias universidades y un intento por acercarnos al sector al sector productivo al sector eléctrico entonces participan si bien digamos el núcleo de desarrollo ha sido la mesa 6.3 también se alimenta esta mesa a través del trabajo o desde el trabajo del proyecto Seneca es un proyecto desarrollado por las universidades de Antioquia Valle Quindío Nariño y la empresa PTI y asimismo se suma a esta idea la universidad Javeriana y la empresa Celsia la intención del documento es fijar una línea de partida intentar acercar esos conceptos básicos que nos permitan proyectar el desarrollo de la planificación y la gestión ahorita vamos a ver que en específico nosotros llamamos planificación a una partecita de todo esto que hay por hacer y es nuestro granito de arena comenzar a hablar de estos temas y desde luego extender la invitación a todos los profesionales que estén interesados en estas temáticas de investigación de desarrollo de tecnología de innovación de gestión de proyectos para que se vinculen a la mesa 6.3 y construyamos y avancemos en este propósito bueno a mi me corresponde hacerles una una vista general del documento hacerles un pequeño esbozo del contenido hablar de estos tres temas la invitación es desde luego consultar el material que estará alojado a partir del lunes en el repositorio CIGREA ese que mencionaba el doctor Pedro Miquel que es una fuente muy importante de conocimiento y ahí podemos mostrar muchas cosas ahí va a quedar alojado el reporte técnico 6.3 sin embargo le vamos a hacer una reseña muy rápida de lo que vamos a encontrar en ese reporte de lo que yo les voy a hablar es de permítanme aquí encender el es de estos tres temas básicamente un marco teórico muy muy general les voy a presentar planificación de microredes eléctricas y gestión en microredes eléctricas esta es la estructura del documento pues sigue digamos el formato que típicamente utiliza CIGREA para presentar sus reportes técnicos y me gustaría hacerles una presentación general de la tabla de contenido en el documento ustedes encontrarán que estos cada uno de estos temas está desglosado y está especificado pero aquí digamos hay una hay una tabla de contenido general sobre la cual navegar y tener una visión muy global de lo que es el documento esta sería como la tabla de contenido del documento yo les voy a hablar de estos tres temitas mis compañeros mis colegas el ingeniero Fabián Zúñigo estudiante doctorado y el ingeniero Juan Carlos Serna de la empresa PTI les van a hablar de evaluación y normatividad bien bueno ya el ingeniero Pedro Miquel nos hablaba de los problemas que tiene la red tradicional en el documento ustedes van a encontrar una exposición de estas dificultades que ha tenido la red tradicional si bien ha sido una infraestructura transformadora que ha logrado desarrollo social económico en todas partes del mundo pues también nos ha dejado algunas desventajas que es necesario enfrentar y tratar de mejorar desde varios frentes de trabajo en específico habla del problema de la GTD digamos de la unidireccionalidad de este modelo que nos mencionaba el ingeniero generación transmisión y distribución donde hay pérdidas energéticas en el transporte de energía hay concentración del riesgo en la generación este es un tema que generalmente no se toca mucho en la literatura científica al menos pero que nosotros en Colombia tenemos la desafortunada digamos historia acerca de lo que significa tener una gran central de generación ya sabemos todo lo que sucedió con el proyecto hidroeléctrico hidroituango hay desaprovechamiento general del potencial energético local hay menor capacidad de gestión y luego hay una aspiración hay una una visión general de cómo tiene que ser esa red eléctrica en el futuro cierto ya veíamos de la exposición que ha hecho el doctor Pedro Miquel que hay una gran cantidad de cosas por hacer hay muchas frentes de trabajo la smart grid desde luego es una visión solamente es una aspiración no es algo que uno pueda ir a una tienda y comprar no es una solución enlatada decimos nosotros pero si tiene algunos elementos que son deseables en su en su en su composición y en su en su forma la eficiencia la toma de decisiones a un nivel local conservación de toda la capacidad de operación todas estas son aspiraciones y entonces tenemos las micro redes eléctricas como una suerte de caballito de batalla tecnológico que sirve para que esas redes eléctricas inteligentes puedan realmente ser una 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 tecnología implementable y es porque estas redes eléctricas llamadas micro redes estos sistemas de potencia tienen la capacidad para sumar ventajas de diferentes tipos de de fuentes de generación y de otras tecnologías de generación distribuida como pueden ser renovables o no renovables al tiempo que intenta lidiar o gestionar sus desventajas y esa capacidad de gestionar esas desventajas o de gestionar esos desbalances permite que podamos gobernar el comportamiento y aspiremos a tener esas características que presentamos en la red eléctrica inteligente uno de los temas desde luego fundamentales a la hora de poder enfrentar las micro redes eléctricas como una verdadera solución es disponer de una metodología que nos permita planificarlas es decir concebirlas diseñarlas y entonces en ese sentido es necesario estudiar este es un tema como les mencionaba está en plena investigación científica falta todavía mucho por hacer hay que hacer desarrollos tecnológicos hay que ver cómo estas tecnologías pueden impactar a pesar de que ya tenemos algunos adelantos tecnológicos en esta materia si falta falta todavía por hacer en general la metodología de planificación podría dividirse aunque algunos autores tienen otras otras formas de verlo podemos verlo como planificación planificación y factibilidad si bien a toda la metodología suele llamarse planificación más o menos esta es la distribución o lo que encontramos al interior de cada uno de esos ejes que significan preplanificar planificar y tener una etapa de factibilidad cierto hay una selección inicial de la región potencial energético de la región identificación del área de cobertura esta esta parte la subrayo la resalto porque es la que permite alimentar a la siguiente parte que es la que concentra básicamente la revisión que hace que presenta el reporte técnico como ustedes se darán cuenta todo esto es una es una metodología muy compleja llena de variables algunas de ellas cuantitativas se pueden modelar matemáticamente y aspirar a optimizar sus beneficios su desempeño a través de optimización matemática formalizada y utilizar estrategias de computacionales para para resolverla cierto pero buena parte de ellas también son variables cualitativas en donde la la experticia la experiencia humana el conocimiento son necesarias para son necesarias para poder complementar y llegar a lo que se busca finalmente que es tomar una decisión del mejor proyecto implementable de micro red eléctrica entonces esta es la visión que nosotros compartimos no es una visión en donde un sistema reemplaza un sistema computacional reemplaza totalmente al ser humano sino que es un sistema que complemente y le ayuda a tomar una mejor decisión lo vemos como un sistema de soporte a decisiones les decía esta parte que está resaltada aquí requiere de una se llama una etapa de planificación involucra la selección de la región donde se implementará la micro red y exige una conciencia situacional de todos los elementos que están alrededor de esa posibilidad de implementar un proyecto de micro red eso quiere decir que hay evidencia histórica es decir que hay una hay un antecedente que muestra que hay fallas hay falta de confiabilidad falta de continuidad del suministro eléctrico hay altos precios del recurso energético que invita a tomar estas decisiones también que hay un potencial de generación distribuida bien sea porque hay potencial energético en la zona o porque ya hay una una presencia de de recursos energéticos distribuidos por parte de los consumidores hay una iniciativa local hay unos costos energéticos que están que son de la preocupación de los de los demandantes de esa energía de la demanda hay una vulnerabilidad si estamos hablando de una zona no interconectada pues desde luego que la necesidad está planteada hay una correlación entre la generación y la carga y hay una suerte de elementos que pues alimentan esa primera parte de lo que es la planificación con esto en mente nosotros debemos pasar por estas etapas que es la etapa de análisis iterativo dimensionamiento y número de unidades como pueden ver esta es una etapa que tiene varias vueltas aquí ya sea ayudado por un sistema computacional ya sea a través de un ajuste y una interacción con un ser humano experto un tomador de decisiones aquí a este nivel que permita luego pasar a otras etapas de análisis de flujos de potencia las etapas de planificación entonces nosotros lo que les mencionaba anteriormente estos elementos de la planificación alimentan a esta otra etapa que en el reporte ustedes van a encontrar como planificación pero entonces es para situar un marco un contexto en el cual nosotros nos ubicamos la idea no es no es aspirar a hacer una revisión de toda la planificación sino solamente ubicándonos en esta parte y en específico ustedes encontrarán en el reporte que hay una tendencia clara manifiesta de hablar de sistemas que puedan ayudar a la planificación de microredes desde una óptica multidimensional multiobjetivo multicriterio multinivel porque esa es la apuesta que nosotros hemos encontrado al interior del grupo 6.3 como un elemento realmente valioso y es considerar el problema desde varios frentes de trabajo y de varias dimensiones eso es lo que mencionaba con esta lámina muy bien este es como un panorama de la literatura que encontrarán es literatura principalmente científica como mencionaba Eduardo Gómez nuestra intención es acercarnos desde nuestra parte del lado de la academia al sector productivo e intentar llamar la atención del sector productivo para que para que nos abra ese espacio justamente si cree es uno de esos espacios que tenemos para ese diálogo entonces buena parte de la literatura que consultamos pues es científica pero también encontramos white papers encontramos estatutos encontramos normativas que nos ayudan a alimentar el report en total van a encontrar que tenemos más o menos unas 250 citas bibliográficas en el report hablar también de gestión de energía como un elemento transversal importante esencial en la en la búsqueda de ese comportamiento inteligente de la red de las micro redes y encontramos ahí el sistema de gestión de energía como ese núcleo capaz de guiar de gobernar ese comportamiento y bueno los desafíos que esto implica en materia de alcanzar varios objetivos de desempeño ustedes lo podrán lo podrán leer en el documento cierto hay muchos objetivos minimizar factores económicos desde luego pero no solo eso porque justamente el solo minimizar los factores económicos es quizás una de las causas que nos ha llevado a contribuir al deterioro ambiental entonces no solamente basta con con pensar en términos de dinero hay que seguir haciéndolo pero también hay que pensar en términos del impacto ambiental y de otra serie de objetivos que pueden ser técnicos desde el punto de vista principal otros que podrían ser secundarios basándonos también en un conjunto de restricciones que enmarquen la operación y este tema es cada vez más del interés de la investigación científica porque encontramos que es mucho más digamos más complicado y más complejo sumar estas restricciones de implementación real de microredes que realmente funcionen y que no tengan dificultades a nivel de estabilidad de confiabilidad de calidad muy bien entonces esta es la óptica que también compartimos para el sistema de gestión de energía es una óptica multi objetivo en donde un sistema de gestión de energía se encarga de encontrar la mejor combinación posible de soluciones de set points para asignar a los generadores distribuidos pero esta búsqueda se hace en un espacio que puede ser que puede tener más de tres dimensiones luego ya nos nos cuesta un poco imaginarnoslo y dibujarlo entonces es un hiperespacio donde cualquier cantidad de combinaciones es posible una combinación hay una cantidad infinita de combinaciones luego el problema es bastante complejo desde el punto de vista computacional el resolverlo sin embargo pues tenemos ayuda de la capacidad computacional basada en estrategias ya sea de optimización tradicional no lineal lineal programación dinámica optimización multi objetivo y otras y otras estrategias que nos ayudan a configurar este propósito la visión como les mencionaba es que para nosotros el sistema de gestión de energía no es una es una pieza de software automatizada totalmente sino que es un sistema de soporte a las decisiones donde tenemos un tomador de decisión que está digamos asistido por un conjunto de informaciones de datos que ya han sido procesados que ya han sido trabajados por un sistema computacional y que él puede tener confianza de que ya hay un acercamiento a ese comportamiento óptimo de la gestión de energía bueno yo quisiera agradecerles e invitarlos a consultar el documento los dejo en manos del ingeniero Fabián Andrés Zúñiga estudiante doctorado de la Universidad del Valle y les agradezco mucho por abrir este espacio listo Dani muchas gracias voy a compartir pantalla por favor me confirman si se ve si se la estamos viendo Fabián listo muchas gracias bueno nuevamente pues agradecer a la invitación de Cigré Colombia y pues a los compañeros y colegas presentes nuevamente me presento mi nombre es Fabián Andrés Zúñiga soy estudiante doctorado en la Universidad del Valle bueno en esta presentación voy a comentarles de manera muy breve un poco sobre sobre lo que es la evaluación de proyectos enmarcados dentro de lo que se conoce como las Magri que muy bien desglosó Dani específicamente vamos a enfocarnos en lo que concierne a los proyectos de micro red en esta esto desde una perspectiva multidimensional bueno para empezar el objetivo de esta presentación básicamente es exponer de manera muy amplia el concepto de indicador de desempeño como una herramienta para la evaluación y de toma de decisiones en diferentes tipos de proyectos bueno con esto en mente cuando hablamos de proyectos también es necesario hablar de objetivos y de un plan estratégico para alcanzar estos objetivos pero cuando hablamos de un plan estratégico en si este no nos indica nada si no se ha evaluado con una determinada regularidad con esta regularidad se podría descubrir si se quiere realizar algún ajuste para corregir o mejorar el desempeño y los resultados pertinentes al proyecto ahora bajo este contexto surge una pregunta y es cómo evaluar y presentar de manera transparente el desarrollo de un proyecto y es aquí donde aparece el concepto de indicador de desempeño básicamente un indicador de desempeño se define como una expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas los cuales proveen un medio para registrar procesar y presentar información a fin de medir el avance o el retroceso en el logro de un determinado objetivo o un proceso o un resultado esto fue dentro de un periodo de tiempo delimitado ahora cuando los indicadores miden aspectos que son claves en el éxito de un proyecto se convierte en lo que comúnmente se conoce como indicadores claves de desempeño o KPIs este tipo de indicadores en un análisis de micro redes podría permitir a las diferentes partes interesadas evaluar de manera objetiva el grado de consecución de las metas perseguidas con el despliegue de este tipo de proyectos o sea estas métricas pueden ser útiles tanto en la planificación evaluación como en el seguimiento de proyectos dado que pueden proporcionar unas bases adecuadas para la toma de decisiones en cada momento esto tanto a nivel operativo como administrativo dicho esto para construir un sistema de indicadores de desempeño adecuado para la evaluación de proyectos se sugiere que cada uno de los indicadores cumpla con una serie de características básicas para ello es necesario respondernos una pregunta y es ¿cómo seleccionar el mejor conjunto posible de indicadores de desempeño para la evaluación del proyecto? para respondernos a esta pregunta debemos tener presente siete características fundamentales que debe tener cualquier indicador que pertenezca a un sistema de medición pues la primera y fundamental pues claramente debe ser medible aquí es preciso aclarar la diferencia entre la medición de un simple dato y la de un indicador para ello se establece que un indicador expresa una medición ordinal es decir que tiene siempre una tendencia o una dirección esperada mientras que sobre la medición de un dato no se puede establecer un juicio de valor que dé cuenta del carácter ya sea positivo o negativo de una situación particular otro aspecto es que todos los indicadores deben ser simples y lógicos esto para cada una de las partes interesadas en el proyecto incluidos aquellos que no son expertos por otro lado el indicador debe ser lo más concreto posible además debe ser o además debe poder definirse con base en los datos disponibles del proyecto o información que se pueda recopilar esta parte es muy importante dado que los indicadores deben fundamentarse en información fiable ya que son el hito para la toma de decisiones por otro lado tenemos que tener presente que los indicadores deben ser gráficos de manera que se incentive el análisis la toma de decisiones y el ajuste de objetivos de acuerdo a la visión de los resultados que nos arrojan además deben ser alcanzables y temporales un indicador es alcanzable si se especifica con precisión el nivel de lo que se medirá para cumplir con el resultado pertinente además el alcance del nivel deseado de este indicador debe estar acotado en el tiempo y por último una de las características más importantes y es que los indicadores deben ser significativos para el resultado del objetivo a punto esto a fin de expresar que realmente tiene un impacto en la visión estratégica del proyecto ahora pues teniendo claridad sobre las características de los indicadores si queremos trabajar con un sistema de indicadores de desempeño es necesario también definir una serie de pasos metodológicos con el fin de establecer y priorizar aquellos indicadores que más aportan a la fijación y retroalimentación de los objetivos particulares de cada proyecto aquí estamos hablando de una serie de pasos metodológicos que parte de la construcción antes de construir un sistema de indicadores requiere de un proceso de planeación que facilite conocer qué se va a medir y qué resulta conveniente medir de acuerdo a las prioridades de las partes interesadas los objetivos y el plan de acción en el desarrollo del proyecto ahora las áreas de desempeño a medir surgen del análisis de las variables claves y estratégicas que se necesita monitorear para generar un resultado esperado una vez teniendo claridad sobre las definiciones estratégicas las áreas de desempeño relevantes a medir es necesario formular cada uno de los indicadores esto se realiza pues describiendo el nombre propio del indicador desarrollando la fórmula de cálculo desarrollando la fórmula de cálculo haciendo una descripción propia del mismo esto con el fin de tener los valores pertinentes relacionados a ese indicador particular ahora un proceso importante es la aplicación de un sistema de validación la cual debe contar con un conjunto de indicadores balanceados que permitan satisfacer criterios técnicos y necesidades de información de los usuarios es decir cada indicador debe ser validado técnicamente según criterios por ejemplo de pertinencia funcionalidad disponibilidad confiabilidad utilidad entre otros criterios otro punto es que es necesario identificar las fuentes de información confiables como ya he comentado en las que está disponible la información necesaria y suficiente para las variables definidas dentro de la relación formal de los indicadores seleccionados en cuanto a las metas que se establecen estas deben ir en concordancia con los objetivos que se desean conseguir ahora los supuestos también deben considerar aspectos no controlables por ejemplo por los gestores del proyecto en los que hay probada posibilidad que pueda alterar la programación en el desarrollo del mismo ahora todos estos procesos permiten establecer informes de resultados que posteriormente serán comunicados a las partes interesadas ahora teniendo claridad sobre estos conceptos quiero destacar que cualquier sistema evaluación de proyectos debe dar constancia de que el proyecto está alineado con lo que se conoce como desarrollo sostenible en donde una de las definiciones más aceptadas y cito textualmente es el desarrollo sostenible es aquel que satisface la necesidad del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades como vemos esto es un concepto bastante amplio pero básicamente en síntesis se refiere a una distribución de recursos de manera sostenible entre generaciones en cuanto así nos referimos a desarrollo sostenible en la evaluación de proyectos ya no hablamos solo de que un proyecto sostenible si cumple con unos requisitos económicos tal como comentaba Dani sino que ahorita se sugiere un enfoque más amplio que integra además de aspectos económicos algunas cuestiones sociales y ambientales como podemos observar esta definición amplia de desarrollo sostenible está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible del milenio particularmente si hablamos de temas energéticos que es el tema que nos compete con el objetivo número 7 el cual define textualmente garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles fiables y modernos además también habla de aumentar considerablemente la proporción de energía renovable entre otros aspectos en busca del desarrollo de la red eléctrica inteligente hacia un enfoque sostenible vale la pena destacar otros objetivos como es el desarrollo el objetivo número 11 el 12 el 13 y el 15 que conciernen a ciudades y asentamientos humanos inclusivos referente a las modalidades de consumo sostenibles y a las medidas para mitigar el cambio climático y sus efectos ahora teniendo en cuenta esto cualquier proyecto debe contribuir y estar alineado con con lo que con lo que es el concepto de desarrollo sostenible en este caso si hablamos de microredes tenemos que básicamente la supervisión y evaluación integral de un proyecto involucra múltiples dimensiones si lo hablamos desde el punto de vista técnico una microrede se considera técnicamente sostenible si es capaz de proveer una calidad de servicio adecuada cuando opera dentro de los límites normales y aprovecha de manera óptima el potencial energético local en lo que compete a la parte económica todo sistema eléctrico sabemos que tiene una inversión económica asociada en la construcción unos gastos anuales de operación y mantenimiento unos ingresos por la producción de energía final un gasto en la renovación de las instalaciones en algunos casos hablamos también de subsidios económicos todos estos factores en equilibrio determinan la viabilidad económica del sistema ahora en lo que se busca desde el punto de vista ambiental es conservar la integridad de los sistemas de soporte vital esto mediante el uso adecuado de los recursos por ejemplo de aire agua tierra aquí el impacto medioambiental normalmente se mide basado en emisiones de gases contaminantes partículas flujos de materia por ejemplo asociados a procesos de conversión energética como productos químicos residuos el uso del suelo el factor de riesgo son algunos de los aspectos claves a considerar en esta dimensión de evaluación por otro lado y un aspecto muy importante que está empezando a tomar conciencia es el nivel de bienestar de la sociedad aquí fue un proyecto energético y en este caso particular de la microredes tendríamos que hablar que debe ser aceptado por la comunidad y además de promover el desarrollo tecnológico y económico de la misma así como una mejora en el nivel de vida de los habitantes esto por ejemplo mediante una diversificación de las actividades económicas locales y un aumento del nivel de empleo de los miembros de una comunidad en síntesis y cuando hablamos de desarrollo sostenible en microredes hablamos de que aquellos proyectos que promuevan una reducción en el impacto negativo sobre el medio ambiente esto dentro de los límites de tolerancia ambiental garanticen oportunidades para el desarrollo económico social de la población además utilicen eficazmente los recursos energéticos locales considerando una visión de largo plazo sentarán las bases para la transformación hacia una red eléctrica sostenible pues aquí como ejemplo simplemente marco algunos indicadores que podrían integrarse dentro de este proceso de evaluación de cada una de las dimensiones nombradas un aspecto fundamental que creo que valga la pena considerar y ya es de lo último para darle paso al compañero que falta es hablar de que una metodología debe proponer una visión global que apunte a los objetivos globales de desarrollo del sistema eléctrico y objetivos específicos relacionados a cada proyecto una metodología de este tipo tal como la describo podría verse desde una perspectiva jerárquica es decir se podrían desarrollar modelos de indicadores que presenten una relación con los objetivos estratégicos ya sea a nivel de proyecto de empresa o de país esto dependiendo de los intereses de los actores involucrados aquí el modelo presentado hace parte de una estructura jerárquica de cuatro niveles en donde cada elemento de esta estructura se define como medidas indicadores y macro objetivos para el caso particular de los macro objetivos podríamos hablar por ejemplo de los planes de desarrollo energético a nivel del país por ejemplo para Colombia podemos hablar del plan energético nacional 2050 esta estructura tal y como como la presentamos pues da como una visión integral de un proyecto de micro red y tal como se comentó anteriormente deberá contemplar las diferentes dimensión de evaluación aquí cada indicador supone y se especifica el proyecto y es también parte de un objetivo cuya relación está sujeta al esquema jerárquico definido en cada dimensión de evaluación como ejemplo y ya para terminar aquí muestro una estructura jerárquica que que está basada en este modelo que acabo de presentar basado a nivel jerárquico donde se pueden contemplar las diferentes dimensiones de evaluación a nivel técnico energético en donde se reflejan algunos objetivos generales de evaluación de proyectos de micro redes cabe aclarar que cada relación que se muestra acá va a depender de la forma de evaluar los objetivos y también presenta una guía para describir las preferencias de los tomadores de decisiones bueno ya como comentario final pues la información incluida en cada en cada uno de los modelos de evaluación debe dar una imagen razonable de la situación en el momento de la recopilación de los datos sin embargo cuando hablamos de sostenibilidad es una cuestión sabemos que es una cuestión de desarrollo en el tiempo así que pues la información sobre las tendencias de los indicadores debería conducir acciones correctivas pertinentes en cada etapa del ciclo de vida de un proyecto bueno muchas gracias a todos por su atención y pues nada le doy paso al compañero que sigue gracias Juan Carlos Hernan ¿está por ahí? ¿enero? sí sí por aquí estoy aquí estoy buenas tardes a todos listo entonces en estos minuticos que nos quedan cinco minuticos rápidamente les voy a comentar pues digamos el tema en cuanto a regulación muy rápidamente voy a compartir acá pantalla vamos a esto de acá lo hacemos por aquí está muy resumido todo listo no básicamente digamos que mencionar que pues que no podíamos culminar digamos un documento que que hable del tema de planeación y de gestión de microredes sin hacer como esa revisión o hacer ese agrupamiento pues de toda esa regulación colombiana e inclusive estándares internacionales que hay en la actualidad pues que son aplicables al tema de generación distribuida y también muy aplicables al tema de microredes digamos mencionar que digamos que desde el gobierno nacional desde el ministerio de minas y energía desde el consejo nacional de operación y la comisión de regulación se ha venido haciendo un trabajo arduo digamos todos estos años para tener una serie de normatividades o regulaciones que nos muestren como esa serie de requerimientos que se deben tener al momento de implementar energías renovables en el sistema interconectado nacional mencionar que digamos o tener en cuenta que hay una ley que es la 1715 que es esa ley que nos da ese marco legislativo que nos da esos mecanismos esas herramientas y los beneficios que se puede tener digamos para una compañía o digamos para los actores de la red que desean implementar plantas de generación renovable en el territorio nacional digamos aquí que hay una serie digamos de estándares aplicables empezamos por el CRED 025 de 1995 que básicamente pues es nuestra nuestra biblia para el código de redes y reglamento de operación del sistema interconectado nacional así como lo es también para digamos la parte eléctrica el RETIE esas son como las dos biblias que se maneja digamos en la parte eléctrica mirar que hay una serie de regulaciones y digamos digamos recomendaciones o requerimientos establecidos desde el Consejo Nacional de Operación como es el CNO 1246 y la CREC 060 que son aplicables para el tema de implementación de plantas eólicas y de generación solar digamos en los niveles de transmisión por otro lado tenemos lo que es la CREC 098 del 2019 y la CNO 1300 del 2020 que son aplicables para el tema de implementación de SAEF que son sistemas de almacenamiento con baterías que tenemos por ese digamos esa normatividad que debemos tener muy en cuenta para el tema de baterías tener muy en cuenta también que para la asignación de los puntos de conexión tener muy en mente lo que es la CREC 106 de 2006 que es la que nos define esa serie de requerimientos en cuanto a cómo debemos conectarnos a la red y los requerimientos que se deben cumplir para hacer esa conexión digamos que también está tanto en el lado de transmisión como en el lado de distribución tenemos el ACNO 1322 que es para el tema de cómo debe ser digamos esos esquemas de protección de nuestras plantas de generación considerando ya sea generación síncrona o generación basada en inversores y también por el lado ya más de la distribución tenemos lo que es el tema de la de la CREC 170 la CREC 030 que son digamos regulaciones que apoyan mucho propenden por la digamos la implementación de energías renovables pero ya en los niveles de tensión de distribución y su transmisión y por el lado digamos que de la del consumidor o de los clientes ya sean residenciales domicilios o industriales tener muy presente que hay una regulación que es la CREC 131 2020 que es la que nos digamos nos da sus requerimientos y nos define esas responsabilidades digamos en cuanto a la implementación de la infraestructura de medición inteligente en el territorio nacional propender por lo digamos en todo lo que es el tema de impulsar nuevos modelos de negocio cambiar el paradigma de lo que es el consumidor y de lo que es un medidor ya se integra lo que es el concepto de prosumidor en donde ya se pueden generar unas dinámicas muy importantes en cuanto a digamos a comercialización de energía inclusive ya el consumidor podría pasar a venderle energía a la red entonces en general era como para mostrar que hay una serie de normas que debemos tener muy en cuenta al momento pues de que queramos elaborar un proyecto que se va a conectar al sistema interconectado nacional y que va a aportar energía renovable por ese lado y digamos que ya para finalizar pues también mencionarles que en el ámbito internacional hay unos estándares muy interesantes para el tema de implementación de recursos energéticos distribuidos que también son muy aplicables al tema de microredes está por ejemplo la IEEE 1547 y dentro de la IEEE 1547 hay un grupo de estándares que son los digamos el raya 1 raya 2 raya 3 raya 4 que son digamos que tratan diferentes temas en cuanto a la implementación de EDER y también que son muy aplicables para el tema de microredes también hay un estándar este me gusta resaltarlo mucho que es el IEEE 1547 que digamos este nos aplica mucho a lo que es pues los que trabajamos en consultoría porque este nos da como unas pautas digamos las pautas para lo que es el tema de qué estudios realizar y qué análisis realizar en cuanto a la implementación de recursos distribuidos que también aplica mucho al tema de microredes nos da como ese resumen de cuáles son los estudios convencionales y cuáles son los estudios especiales que se deben realizar y en cuanto a estándares un poco más específicos o más digamos especializados tenemos lo que es la IEEE 2030.7 la 2030.8 y la 2030.9 perdón que básicamente tratan lo que es el tema de cómo se debe definir la filosofía de un controlador de microredes cuáles son las pruebas que se deben realizar y cuáles son los factores claves y buenas prácticas así como las recomendaciones que se deben tener en cuenta en el proceso de la planeación y diseño de una microred en cuanto a estos estándares digamos especializados y para finalizar tenemos esta tablita en donde quisimos agrupar digamos clasificar en cuanto a planeación y gestión digamos qué normatividad nacional o qué regulación inclusive agrupando los estándares internacionales cuáles nos pueden apoyar más en un tema en un tema digamos en los diferentes temas asociados a la planeación y a la gestión entonces eso es básicamente lo que les quería mostrar y muchas gracias pues por la por la atención prestada muchas gracias ingeniero por su por su participación también al ingeniero Fabián por su contribución y por sus contribuciones al reporte técnico como les mencionábamos el reporte va a quedar alojado en el en el repositorio de CIGRE y la invitación desde luego es a que lo consultemos y nuevamente pedirles que que se vinculen a esta iniciativa hay muchos hay muchas mesas de trabajo en las cuales pueden participar sobre este sobre estos temas de micro redes hay unos de planificación hay de control de operaciones etcétera y agradecerles también por la participación en este en este webinar vamos a estar programando desde la mesa 6.3 otros eventos les estaremos comunicando en su debido momento y creo que no siendo más nos despedimos y les agradecemos mucho su amable atención muchas gracias a Carlos Vanegas a Eduardo Gómez al ingeniero Pedro Miquel por su por su por abrir este espacio y por sus contribuciones muchas gracias hasta luego muchas gracias feliz tarde muchas gracias muy amable igual muchas gracias por todo muchas gracias buen fin de semana adiós Pedro mil gracias excelente gracias a ustedes ojalá que podamos intercambiar mucho más gracias